¿Has visto la calcandesa? ¿La mía? No, la mía. ¿Dónde está la suya? ¿Dónde está la suya? La pequeña. Mira la tuya. La gorrita, la niña. ¿Dónde está adelante? Mira la recta, mira la recta. Ay, mira. Está bueno. ¿Has visto la gorrita, la tuya? ¿Dónde está? Take care to your phone. Just be here, don't go. I don't want your phone to full. Ah, thank you. I like it. I like it. Wow.